Durante el transcurso de la historia, la sociedad ha implantado un ideal en torno a aspectos laborales. Por ejemplo, que los trabajadores deben cumplir con un horario específico, que deben tener un puesto de trabajo físico y, por supuesto, que deben desplazarse a él día tras día. Sin embargo, la sociedad ha ido evolucionando, y estos modelos de trabajo también. Este sistema de teletrabajo comenzó aplicándose en el exterior, y en vista de su buen funcionamiento y desempeño se ha ido incursionando en Colombia. Por esta razón, empresas como Bancolombia, Bayer, Google, Fondo Nacional del Ahorro, Alcaldía de Bogotá, Acueducto de Bogotá, Avianca, Compensar, Ministerio de las TIC, entre muchas otras, ya han aplicado esta modalidad. Claro, esto también debe agradecerse a la evolución en herramientas tecnológicas que facilitan la vida de muchas personas. Y es que el teletrabajo no solo beneficia al trabajador sino también al empresario, ya que optimiza los gastos físicos de la empresa como servicios de luz, agua, internet, aseo, pagos de administración, arriendo, entre otros. Ahora, para implementar correctamente esta modalidad, colombia.com trae unos consejos para ustedes. Primero, considerarlo de forma seria. Como cualquier trabajo presencial, hay que valorarlo y respetarlo. Segundo, estimular horarios, que sean estrictos y evita las distracciones. Adicionalmente, debes manejar vientos horarios de almuerzo y de descanso, que no sean ni más ni menos. Tercero, espacio adecuado. Deben tener un espacio óptimo para trabajar, que tenga una silla cómoda y una mesa o de escritorio. Cuarto, separar las obligaciones. Lo ideal es trabajar a un 100%, sin volverte adicto al trabajo. Debes separar el ocio de lo laboral. Y aunque no tengas nada por hacer luego de tu trabajo, lo mejor es parar y no continuar laborando. Si no, podrías llegar a sentir fastidio de tu labor. Quinto, hacer pausas activas. Aunque estés en tu casa, son muy necesarias, ya sea para comer o estirar los músculos. Sexto, trabajo en equipo. Si necesitas de un equipo de trabajo, lo ideal es mantener constante comunicación e interacción a través de las diferentes herramientas tecnológicas. Séptimo, vida sana. Trabajando desde casa, las personas salen menos y usualmente su vida personal se vuelve menos productiva. Por esto, debes fijar metas de ejercicio en casa. Hacer diferentes rutinas de ejercicio en la mañana antes de iniciar, a trabajar o después del horario laboral. Si eres de las personas que no les gusta hacer ejercicio, busca otra actividad para evitar el sedentarismo. Puedes bailar, hacer pilates, yogas, tiramientos, entre otros. Esperamos que les haya gustado estos consejos y sobre todo que sean muy útiles para todos ustedes. Así que a aplicar nuestros consejos en estos días de teletrabajo y cuarentena.